El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y dónde podrán ver totalmente en vivo el partido de Atlético Tucumán versus Rosario Central que corresponde al día de hoy jueves 25 de enero de este año 2024 en la jornada número 1 de la primera fase de la Copa Argentina así que este partido será transmitido a partir de las 6 y 15 de la tarde en México y Centroamérica a las 7 y 15 de la noche será transmitido en Panamá, Colombia, Ecuador y Perú como también en el este de Estados Unidos a las 8 y 15 de la noche será transmitido en Bolivia, Venezuela, República Dominicana y el Caribe y a las 9 y 15 de la noche será transmitido en Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay así que ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo en Argentina a través de TNT Sport Argentina y en los demás países de Sudamérica lo podrán ver a través de Fanatees como también por la AFA Play y TIS Sport Internacional así que con este partido arranca lo que viene siendo la Copa Argentina y en este canal ustedes tendrán toda la información siempre de todos los partidos que se estarán disputando y donde lo podrán ver totalmente en vivo así que pues bueno, esta es la información que les quería tener el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima, hasta luego, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!